Y prepárese porque ya viene noviembre y con él viene la tercera edición del Buen Fin. Ayer precisamente el secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, señaló que para esta edición 2014, que se va a llevar a cabo del 14 al 17 de noviembre, se espera que las tiendas participantes alcancen ventas por 200 mil millones de pesos. Para el Buen Fin 2014, que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre, se espera que las tiendas participantes alcancen ventas de 200 mil millones de pesos, cifra superior a los 175 mil millones obtenidos el año pasado. Así lo dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Destacó que la estrategia comercial que se lanzó en 2011, se está consolidando gracias a una mayor participación de las empresas. En su edición del 2012 hubo 40 mil empresas participantes. En la edición 2014 sube a casi 60 mil empresas participantes. Esto lleva a un proceso de consolidación. De acuerdo con Enrique Solana, presidente de la Concanaco, Servitir, la medida pretende dinamizar la economía y el mercado interno, por lo que las empresas están listas para alcanzar como mínimo un crecimiento de ingresos de 10% durante el Buen Fin. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dijo que este año volverá a realizarse el sorteo fiscal. Es una medida con la cual se hacen reembolsos a los clientes que paguen con tarjeta de débito o de crédito durante el Buen Fin, por montos de hasta 10 mil pesos. Vamos a duplicar el monto para el sorteo fiscal. El año pasado destinamos 250 millones de pesos. Este año vamos a destinar 500 millones de pesos. Esto significa que esperamos duplicar el número de ganadores. En lugar de tener 75 mil ganadores, esperamos irnos a 150 mil ganadores. El secretario de Hacienda comentó que el sorteo se va a efectuar el próximo 2 de diciembre y a más tardar el 24 de ese mes, los ganadores van a recibir un depósito directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su tarjeta participante. A decir de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el Buen Fin va a demostrar que la economía mexicana está recuperándose. Con información de Eréndira Espinosa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.